El Evangelio de hoy refleja una sociedad que desgraciadamente todavía estamos inmersos en ella, es hablar del prójimo. Hablar del prójimo no solamente se habla bien, pero que mayoritariamente se habla mal y se recalcan y se destacan los defectos que ellos tienen. En principio todas las personas somos lo mismo, tenemos nuestros aspectos positivos y nuestros aspectos negativos. Señalar e indicar meramente los negativos es de alguna forma una fuente de hipocresía, porque todos somos lo mismo. Por eso esta frase lapidaria de Jesús nos tiene que servir para en este tiempo de corema corregirnos si nos tenemos que corregir. El primero que tenga algo justificado contra el prójimo que tiene la primera piedra. Todos se escabulleron, dice el Evangelio, empezando por los más ancianos, porque estaban tratando nada más y nada menos que el adulterio de una señora. La habían cogido en pleno adulterio y según la ley de entonces no solamente tenían derecho a detenerla, sino también a ejecutarla apedreada. Pero interviene Jesús, al fin y al cabo Dios, mansísimo y perdonador y defiende a la mujer. Con una frase lapidaria que ha quedado para la historia. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y dice el Evangelio recalcando que todos se fueron avergonzados, empezando por los más viejos, por los más ancianos, por los que habían tenido más edad. Para que una mujer sea una adultera, como se califica, hace falta también que haya unos varones que se aprovechen de esas circunstancias y no se menciona. Por lo cual, repito, es un Evangelio que refleja el machismo que había entonces y que perdura todavía hasta nuestro día. Y entonces, ¿qué hacemos con una persona que tiene una falta grave, cualificada? Por una parte, para eso están las autoridades, que las leyes están bien hechas y que la persona que es un peligro para la sociedad la somete a una regla dura. La cárcel, por ejemplo, la multa. Pero y la convivencia nuestra, ayudarle a salir de su situación de pecadora y de que hace mal con lo que hablan los demás y no ser como ellas que, por acción, también criticamos nosotros a nuestros prójimos, cuando nos repercute y nos interesa porque nos afecta directamente e indirectamente, pues, de todas las personas que se nos ponen por delante y no nos caen bien. Las palabras de Jesús son consoladoras, porque no solamente dignifica y corrige la situación que estaba viviendo, sino que ha quedado como una consigna para todo buen cristiano, para todo el que quiera ser buen cristiano. Tampoco yo te condeno. Anda, en adelante no peques más. Bueno, Jesucristo, un día, reconocía que el pecado era una cosa mala. En adelante no peques más. Pero tampoco condena a Jesús al que por error o por debilidad caigan muchísimas veces o pocas veces, pero realmente ofenda a Dios con su comportamiento, con sus palabras. Esto tiene un mensaje positivo para nosotros, los que somos pecadores y sabemos a quién recurrir y cuál es nuestra enmienda. Ser bien hablado y bien pensado para con todo el mundo.